¿Qué es lo que más me gusta del verano? ¿Qué tiene picoteo, familia y momentos para disfrutar? ¿Qué si salimos a hacer las compras? Nada, pedimos por LIDER.cl, ellos compran y nosotros descansamos. Pañales Huggies Natural Care, 20.990 pesos cada pack. Donde sea y como sea tu verano, está LIDER. Precios bajos siempre.